¡Vive la vida ultra! Aquí, donde tú vives Te extraño muchísimo Uy, como de aquí a... A Saturno Ya mañana cumplimos dos años Qué padre, ¿no? Ah, dime, 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 ¿qué pasó? Dime ¿Qué tienes? ¿Qué te dijeron? A ver No, oye, yo ni la conozco Bueno, sí, pero nada más una vez salimos No, pues yo qué Ay, pues si a mí me hablan, ¿qué voy a hacer? A ver, dime Dímelo ¿Qué? Dime, a ver No, sí Sí quiere ser mi novia, sí No, no le vas a hacer caso a él, porque el qué Tiene cara de rata Ya sé que yo también estoy igual, pero... Pero sí ¿Cómo vas a echar tres años a la basura así, nada más? No, ¿cómo que quieres cortarlo? Mañana ya cumplimos Ahorita voy a ir a tu casa ¿Quieres que vaya a tu casa ahorita? No, ¿por qué vas a salir con...? No, sí ¿Por qué vas a salir con él? A ver, dime ¿Cómo puedes terminar cinco años de relación con eso? Dime Por favor ¿Cómo que me vas a cortar? No Por favor, no No, pues yo creo que si me cortas yo no voy a estar con nadie Yo te quiero a ti Acuérdate Oh, bueno, ok Entonces Quiero que Quiero que me des todo el dinero Y al anillo de oro quiero que lo vendas y me lo regreses Entonces Me vale, no me importa tu hermanito Ok Pero yo que no quiero que... Por favor No No me digas No me digas eso Por favor No, cálmate, mira Vamos a hablar, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué es? No Ay, el otro día te di un beso y dijiste que estaba bien Pero no quiero que me hagan en tu boca No quiero que me hagan en tu boca No voy a entrar de aquí Estoy en el segundo piso, ¿eh? Y no te importa, de seguro Sí Sí, de verdad Y de seguro que te importa, ¿verdad? Ven, a ver, ven Entonces, ven A ver Ni siquiera Me voy a entrar No No Está bien lejos No da miedo Pero por ti lo voy a hacer Por ti lo voy a hacer A mí tampoco Ya no me he evocatido Pero bueno, está bien Ni siquiera nos platicamos Ni siquiera me acuerdo De la contraseña del Facebook No No No, ¿por qué? No, me vale Me vale No me importa No me importa Me vale ¿Por qué? ¿Por qué hablamos entonces? No me importa ¿Qué pasó? ¿Qué? No me importa Hay alguien que quiere conmigo, ¿eh? Me creas que está No, me importa Por favor No No, 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 yo lo veo solo desde hace rato, aquí está con mi foto Mire, ¿y no trae chupetones ahí por el cuello? No, para nada, no, esto es que no, 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 para nada Bueno, pues dígale que se aviente mejor del edificio donde está ¿Que se aviente? Sí, dígale, que ya no sea tan dramático Sobre su conciencia, la muerte de este muchacho, ¿eh? Ok Señora, buenos, bueno, bueno, señora, señora, señora Oiga, le voy a pedir un favor Este, hágame el favor de sonreír y voltear a la cámara, que esto es una broma Ahí derechito, mire, al lado del teléfono Vive la vida ultra Aquí, donde tú vives